Bueno, vamos a concentrarnos en una historia muy particular que tiene como protagonista la queridísima Araceli González, porque todo lo que nos une hoy, esta aldea global que denominamos redes sociales, conlleva muchas veces a poder observar, mirar, como fanáticos, como gente que los queremos, que los vemos en la tele, tristezas, alegrías, padecimientos, y en este caso también pedidos de solidaridad. Y así lo hizo Araceli, Marina. Así lo hizo, fue esta mañana a través de sus redes sociales, como bien apuntaba Guillermo, y tuvo que ver con algo concreto, con el pedido desesperado de un medicamento para tratar a su mamá. Ella contó en este video que vamos a compartir que su mamá padece de lupus hace tres años, que así fue diagnosticada, que de tanto en tanto, viste, aparecen estos faltantes, que siempre recorriendo farmacias, apelando a la buena voluntad de los cercanos, bueno, se pudo subsanar, pero en este caso puntual estaba desesperada porque no podía encontrar este medicamento. Y además de contar esta historia en primera persona y de hacer este pedido concreto, me parece que lo que quiso es poner en el tapete qué pasa cuando aquello que necesitamos para vivir, para estar sanos, o por lo menos para mejorar nuestra calidad de vida, paliar un problema de salud, no está, no aparece. Y esto es transversal, no reconoce clase social ni ningún tipo de diferencia. Así lo plantea Araceli. La parte positiva que tienen las redes con Araceli, escuchenla. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta vez aprovecho este medio para comunicar algo que para mí es muy importante y para muchas personas que lo padecen también. A mi mamá le diagnosticaron hace tres años lupus. Es una enfermedad reumatológica, una enfermedad que de por vida tiene que tomar un medicamento que se llama Imuram. Durante estos tres años hemos tenido en distintas circunstancias la mala suerte de que el medicamento no esté. Pero siempre recorriendo todas las farmacias o yendo de un lado a otro conseguíamos el Imuram. En este caso tengo el llamado de un tío, hermano de mi mamá, desesperado, que no se consigue por ningún lado. Lo que nos dicen en la farmacia es que está en faltante este medicamento, como muchos medicamentos de distintas enfermedades, que estas son las respuestas que nos dan. Entonces, yo pregunto, vos, yo, todos, distintas clases sociales, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Qué hace mi mamá con el lupus? A mí me tocó el lupus, a vos te puede tocar otra enfermedad. Ahora yo me pregunto, ¿quién me puede responder o dónde yo puedo encontrar este medicamento? Porque mi mamá no puede dejar de tomarlo. Estamos pensando en un sustituto. Y también uso este medio por si alguien sabe o trabaja en alguna farmacia y quizás le queda una caja de Imuram que, por favor, me avise, se contacte con mi mail acá de Instagram. Bueno, allí estaba Araceli en este pedido. Casi una imploración, ¿no? Aquellos que pudieran darle una mano solidaria para conseguir este medicamento. Araceli dejó un mensaje. Nadie está exento de este tipo de enfermedades raras o del lupus que, dicen, afecta mayoritariamente a las mujeres. Ahora lo vamos a hablar con un especialista. Pero para terminar la historia de Araceli, la buena noticia es que finalmente consiguió los medicamentos. Sí, apareció el medicamento, publicó a través de redes sociales un mensaje pasadas las 11 y 10, 11 y cuarto de la mañana, ya sobre el mediodía, agradeciendo, primero, haberlo conseguido, ¿no? Y por otro lado, la cobertura que le dieron al tema a las diferentes radios, ¿no? En la primera y segunda mañana, y el hecho de haber podido instalar el tema, y me parece que, más allá de demostrar que la solidaridad sigue funcionando, y eso es alentador, profundamente alentador, nos deja esta segunda cuestión que tiene que ver con qué hacemos, qué respuesta del Estado, qué se hace cuando nos falta aquello que necesitamos para seguir viviendo, para mejorar nuestra calidad de vida y para tratar nuestra salud.